bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa BIT mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a continuar con la batería de los vídeos de las cámaras de tipo robótica en este caso de la marca TP-LIN su modelo TAPO para añadir a un NVR o un XVR HILUX que es de la empresa HiVision en este caso es un XVR nosotros normalmente en la vida real yo ya tengo instalado unas cámaras unas cámaras y he adquirido esta cámara TAPO de la empresa TP-LIN particularmente la veo muy buena muy buena en la cámara en muchos aspectos y lo quiero es añadir al grabador que ya tengo es un HILUX uno sencillo no muy complicado el HILUX una HILUX básico nosotros estamos en Guayaquil Ecuador si tienes algún tipo de proyecto nosotros nos especializamos en videovigilancia te invito hasta que te suscribas a nuestro canal toda la semana subimos uno o dos vídeos de diferentes marcas todo relacionado al funcionamiento y los beneficios de una u otra marca suscúbrete al canal y te comparto mi whatsapp en la sitio web de nosotros hay una batería de muchas herramientas que te puede servir enfocado a lo que es STB regresando al tema yo tengo la cámara TAPO para añadirlo a un grabador un NVR un XVR etcétera de HILUX que es de la empresa HILUX que necesitamos tener tres variables usuario contraseña y la dirección IP en base a esas tres variables nosotros la vamos a añadir a nuestro grabador de marca HILUX de donde yo saco el usuario la contraseña y la dirección IP yo lo voy es a sacar desde la app ya está funcionando lo veo en el celular en el móvil veo a través de la app pero quiero que aparte que grabe en la memoria micro sd que soporta hasta 256 gigas quiero que se junte se añada al grabador que yo tengo de la marca HILUX voy a la app cargo la app y en la vida real yo lo tengo en el dormitorio de mi papá yo tengo esa cámara y yo le voy a añadir en mi departamento a mi grabador en este caso tengo un HILUX presionó el dormitorio de padre presionó en la ruedita y yo veo el modelo que es una C200 presionó en el mayor que y me doy cuenta que en este lugar es donde yo puedo encontrar y voy a encontrar la dirección IP entonces en la misma app puedo encontrar que dirección IP en la app de TAPO es la 100.49 y yo voy a regresar a través de la amiga de pan yo regreso y voy al menú llamemos ajustes de cámaras en ajuste de cámaras nos fuimos aquí regresé a la carpeta anterior y tengo todas estas opciones bajo y me voy a ajustes avanzados porque porque a mí me interesa es como tener usuario y la contraseña les adelanto para poder añadir a un NAS o un sistema grabador de cámaras necesitamos crear un usuario y una contraseña no es como vimos en line mode en el primer vídeo o vimos en la ctv o en highvision que yo encontraba el usuario y la contraseña admin y el código pegado un sticker en la base este es diferente en este caso en la marca TP-Link nos exige crear un usuario y una contraseña en cuenta de cámara yo voy a tener que crear un usuario y una contraseña este usuario y contraseña es aquel que le voy a utilizar para poder es añadir al grabador al nbr o al dbr eso que te dice crear una cuenta creer la cuenta por insión de terceros significa que puedes inclusive en este caso tercero significa que estás utilizando el puerto ombi el protocolo perdón ombi ya que no estás utilizando un grabador nativo nativo significa de la misma fabricante es de un tercero para hacer utilizar un nbr o unas puedes el usuario de la contraseña a mí me llamó la atención que el usuario debe tener de 6 a 32 caracteres y puse este usuario y si cogió con lo que la contraseña y le puse guardar en este caso yo ya sé la dirección ip y también se esté oportunidad yo la tengo de forma wifi la cámara la tengo sobre el velador y papá y lo tengo en la cámara ahora la voy a añadir como añadir a cualquiera cámara ip porque ya sabes cuál es la dirección ip cuál es el usuario creaste el usuario y la contraseña te vas a general recuerda que estás en modo sencillo puedes presionar y puedes ir a modo avanzado añades añades va el alistarte todas las cámaras ip que encuentran en la red ya sabemos que la cae 100.49 100.49 va a tener que sumarle para añadirle con el más yo le voy es añadir me dice que yo ya tengo colocado recordemos que esta cámara es una s s tabiur en el grabador hilux eso fue el vídeo anterior en el vídeo anterior está como tú puedes añadir de la marca hay visión la serie s tabiú presión no me dice que va a colocarme en el dedos significa que este es un grabador es un híbrido tengo cámaras análogas o sea hd y cámaras ip presionó en editar en editar yo me percató ojo habíamos visto en los vídeos anteriores que cuando era imou que desde la dawa serie ranger era 80 el protocolo el puerto el puerto cuando es s tabiú es ocho mil ahora me doy cuenta que el tapo es 2020 coloco la contraseña le pongo aceptar y veo esta es la cámara s tabiú que la tengo en la sala de la casa estos son los muñequitos que coleccionó aquí en el ecuador se quemó unos muñecos porque no los quemó y aquí está el cuarto de papá de esta forma yo he añadido en este grabador tengo añadido una cámara robótica s tabiú de high vision y tengo una tapo de te peli espero que te haya gustado suscríbete presiona la campana para que te tengan las notificaciones cuando suba el vídeo uno o dos vídeos semanales saludos desde guayaquil ecuador si tienes algún proyecto nos puedes contactar al whatsapp